Los fines de semana en la cancha de tierra de La Floresta se está adelantando un torneo de fútbol de mayores de 55 años. Bueno, el líder en este momento es el recreo. Generalmente son los equipos, recreo, parnazo y La Floresta, los que siempre comandan esta tarde. La próxima semana, creo que es 11, 9, 10 y 11. Eso es de acuerdo a lo que se promedio en el campeonato. Generalmente son cerca de 2 millones de pesos para el primero. Los participantes tienen derecho a premiación. Según la organización, el campeón del evento recibirá aproximadamente 2 millones de pesos. Segundo y tercer puesto también recibirían premiación. ¿Todos contra todos? Todos, más o menos a mediados de mayo. Por supuesto, la comunidad está invitada a ver los veteranos, los jugadores de altaño. La invitación es a los barranqueños a que se acerquen el 9, 10 y 11 de diciembre a disfrutar de la próxima fecha del torneo de fútbol de mayores de 55 años de La Floresta.